Parece que el Nottingham Forest va fuerte por el fichaje de Álvaro Driozola, ya que estaría en negociaciones directas con el Real Madrid por su fichaje. Se entiende a priori que Driozola estaría dispuesto a irse al Nottingham y ahora toca a los dos clubes llegar a un acuerdo para la venta del jugador. Se dice que aproximadamente saldría por unos 15 millones de euros, un dinero que va a venir bastante bien al Real Madrid por un jugador que no va a tener minutos porque se entiende que ese lateral derecho está más que cubierto con Dani Carvajal y los jugadores que pueden jugar en esa posición como ya pueden ser Nacho, Rudiger u otros, el propio Lucas Vázquez. La verdad es que hay muchos jugadores que pueden jugar ahí y el Real Madrid no cree que haga falta un sustituto natural para Dani Carvajal, así que el Real Madrid estaría dispuesto a venderlo por unos 15 millones según están comentando y el Nottingham Forest quiere el fichaje de este jugador sí o sí.